¡Suscríbete! ¡Ay, mire! ¡Te va a dar 15 millones de pesos! ¡15 millones! Ya les digo que en esta casa no hay plata. Aquí a nadie van a matar. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir con su mamá. A ver quién le quita eso de la cabeza. Eso es lo que vamos a hacer. Hágame caso, mamita. Y váyanse bien lejos. Ya saben cómo es el maní. Ya saben cómo es la vuelta acá. ¡Esos desgraciados se tragaron todos mis segundos! ¡No tengo segundos para nadie!